Por la unidad de carga Sí, correcto, es la fuerza que experimentaría un objeto dentro de ese campo por unidad de carga que tenga Así como es la fuerza gravitatoria que experimenta una persona o un objeto por unidad de kilogramos de masa que tiene ¿Está claro? Es la misma cosa ¿Por qué les digo yo esas cosas? Porque es que quiero que hagan analogía y tengan claro Casi siempre la fuerza gravitacional es como más cotidiana, la fuerza eléctrica pues no tanto ¿Sí estamos? Aunque ustedes vivan de eso, pero no es tan cotidiana la cosa ¿Sí estamos? ¿Estoy bien? Listo Entonces la magnitud de este campo gravitatorio es 5 veces E en magnitud Si eso llega a ser importante No, pero es que no me gusta porque operativamente no cancionaría Voy a poner un campo eléctrico Voy a poner un campo eléctrico Es que no lo pongo gravitacional porque matemáticamente puré alterando las cuentas cuando hagamos cálculos Y después me resultan matando S contra S cuando no se pueden matar tan trivialmente porque Bueno, en fin, esto no quiero E' va a ser igual a 5 veces E Y este campo es Va para arriba Va para el cielo ¿Aló? ¿Estamos? Eso quiere decir que la carga que tiene la placa de abajo es qué? Por el día Amén Qué linda religión Entonces ahora sí Ahora sí Ejercicio sencillo La distancia entre las placas es D La distancia entre las placas es D Y la altura desde la que sale el electrón es H ¿Estamos? Ok Determina en cuánto es la distancia que alcanza el electrón Después de salir ¿Cuál es la distancia que alcanza a recorrer después de salir? Es analítico el problema Sencillo, ¿no? Otra vez digo Determinen Cuál es la distancia que alcanza el electrón al salir Les pregunto yo Así rápidamente Antes de que se pongan a rayar Amiga, colabórame Sí, vos Entonces, de aquí a aquí ¿Qué trayectoria sigue? Allá mi amiga ¿Qué trayectoria sigue? La pregunta es clara ¿Qué trayectoria sigue? Es una línea recta Ok Ahora bien ¿Qué trayectoria sigue después de que sale el par de placas, señor? ¿Pero cómo? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a bajar? ¿Va a subir? Ah, ¿va a subir? ¿Va a bajar? Ah, ¿va a bajar? Así, papito, claro ¿Va a bajar? ¿Quién es una trayectoria de tipo? Parabólico Amén El problema está resuelto Ya, eso es todo lo que hay que saber ¿Listo? ¿Rayen? ¿Ya? ¿Rayen? Un minuto para ganar y buena suerte Y no hagan esas caras Que los ejercicios que yo pongo siempre son así ¿Quieren un parcial feliz? Así es Rayen Ese es de los fáciles Rayen Sí, yo soy un amor enseñando Pero también pido Todo lo que doy lo quiero recibir Es decir Que si me inspiro enseñando Les quiero que se inspiren Probándome que han estudiado ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Nosotros que conocemos Conocemos H Conocemos el valor del campo Conocemos La carga del electrón que es E Y si conocemos la carga También podemos decir que conocemos la masa del electrón ¿Sí estamos? Ya Son datos Son los únicos que necesito Masa del electrón Carga del electrón H Y D D también es importante D es vital ¿Listo? Suerte Un minuto para ganar Y buena suerte Paso Marías ¿Listo? ¿Listo? Es un amigo Entonces ¿Cómo va la causa? ¿Se van o se van? No, no, no Pero estamos Aquí Vamos con la voz Gracias Gracias ¡Gracias! Paso Fox No, porque estoy siendo claro, el campo eléctrico es constante Si usas esa ecuación, estás diciendo que el campo eléctrico es variable porque depende de R ¿Cuánto vale R? Ah, Dios quisiera Miren, la palabra clave es ¿qué? Que E es ¿qué? Constante E es constante Entonces inmediatamente entramos en esa faceta y decimos Que ese campo eléctrico no es producido por una carga puntual ¿O eso es una carga puntual? No, pues en unas placas Les digo, el campo eléctrico es constante ¿Cuánto vale el campo, profe? Vale E Ya está ¿Estamos? Listo Recuerden No... Bueno, yo sé Y siendo bien presumido, supongo Que vienen muy acostumbrados a usar recetas de cocina Entonces les doy un problema Ustedes usan la receta Y en general salvan bien los problemas Pero aquí toca es echarle ¿qué? Cabeza a este asunto ¿Estamos? Entonces no cogan las recetas y empiecen a usarlas Porque no va a funcionar así casi con 100% de certeza Aunque obviamente sí depende de las recetas ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si hay que usarlas Pero... Hay que usarlas bien No es coger la primera Digo, hasta tiene una E Pues se fue No, no es tan trivial ¿Estamos? Echenle cabeza De hecho es un problema de mecánica clásica ¿No? ¿Se acuerdan? De ese lindo curso de mecánica de hace 18 años atrás Ese mismo curso O bueno, no sé Para mi amiga pueden ser ¿Cuántos años? ¿Seis? ¿Cinco? ¿No tantos? Ya no se acuerda Eso también pasa ¿Cuántos años que vimos mecánica? ¿Como cuatro? ¿Tres, cuatro? Sí, como tres, cuatro años Entonces ya mecánica clásica Uno ya no sabe ni quién es Newton Ni quién es Galileo Ni nada de eso Dejad que los niños vengan a mí Eso aprendí en Semana Santa Muy bien Sí, como uno de los niños vengan a mí ¿No? Sí, como uno de los niños vengan a mí ¿Cómo se acuerda? No, 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 no muy bien, amén amén mi hermano ese Coulomb debe estar feliz allá en la tumba, amén mi hermano muy bien, ya estás por ahí se empieza, muy bien ahora, toca seguir si, ya invoco a Coulomb ahora toca invocar a otro listo, entonces invóquen esto si es un culto muy oscuro invoquen, invoquen gente ¿qué pasó Adidas? ¿listo? ¿ya estuvo? ¿a quién invocó? ¿o está possesed por quién? ¿possesed por Coulomb? ¿possesed por Newton? ¿possesed por Satan? ¿por quién mi hermano? ¿qué hubo? ¿cómo así que no? si está fácil ah, ni papá, sigas, sigas ¿qué la conocemos? ¿y la aceleración? no la conocí ¿la podemos despejar? ah, claro ¿y la fuerza igualando a las puertas? ¿que la aceleración debería ser igual a la fuerza sobre la masa? ¿qué pasó Coenza si dio o no dio? mis amigos termodinámicos deben tener eso claro un profesor muy dañado miren les voy a decir una cosa importante una cosa vital es la siguiente y hasta bueno que esas cosas quedan en video así ya como que uno dice no, si yo lo dije alguna vez se van a dar cuenta que sí lo dije miren el curso el curso de campos sí tiene un nivel evidentemente ¿sí? pero recuerden esto y lo digo casi en todos los videos esto es un videojuego, papá esto es un videojuego esto, esto que estamos haciendo acá pero cuando uno se compra el play y le monta un juego lo primero que le dice a él a uno es antes de empezar a jugar le dice este es X con este es altas con círculo haces la llave con tal sacas la bazooka con tal no sé ¿estamos de acuerdo o no? el primer día usted va y juega y lo acaban los primeros monstruos que son unos idiotas pero igual lo acaban a uno porque usted no sabe ¿si estamos? pero usted se aprende las reglas y luego usted ya mata al primer monstruo al segundo monstruo me acuerdo sufriendo con Nemesis pero se le violó al hombre ¿si estamos? o lo que sea ¿si estamos? en Soul Raver días enteros sin dormir sin memoricar mucho record era impresionante pero se hizo mi hermano se rescató el juego ¿si? me tocó atornarme con unos locos conclusión miren ustedes no pueden esperar ganar estas cosas y no se pueden atreverme a decirme a mí y mirarme a la cara que lo han hecho de que este curso es difícil no este curso implica conocimiento que en teoría usted debería ¿qué? tener ¿si? el problema no es mío si usted no lo sabe ¿qué tiene que hacer? leer un poco rayar y tratar de recordar cosas recuerden esto es un curso de ¿qué? de teoría de campos pero tiene mucha ¿qué? pues física porque los campos son cosas ¿qué? físicas entonces revisen un poquito cositas de Newton de Galileo cositas de trabajo de energía que aquí voy a usar trabajo de energía también ¿si estamos? si no pues se pone complicada la cosa ¿si estamos? y este es mi primer test no les voy a dar los resultados pero este es mi primer test ¿listo? de cómo deben abordar los problemas bien ¿quién digo yo? ¿quién digo yo? ¿quién digo yo? ¿no? ¿quién digo yo? ¿listo o qué? bien vamos a resolverlo paso a paso lo voy a resolver yo paso a paso pues vamos a decir estos 15 minutos vamos a tomar 5 nos alcanza para para guerrearlo completo si no queda en tu y continuo ¿para cuándo? para el sábado ¿listo? entonces miren lo primero que hay que hacer es olvidarse de esto porque esto ahorita no es importante entonces vamos a empezar por el principio ¿si? claro el problema hubiera sido mucho más criminal si yo hubiera hecho lo siguiente yo les digo a ustedes el alcance del electrón fue tanto determinen la distancia entre las placas bueno no por decir algo entonces el problema hubiera sido trabajado en una dirección completamente diferente todos los problemas no se trabajan de izquierda a derecha o en el inicio se puede empezar del final al principio pero bueno en este problema el tipo no lo puso fácil no lo puso del principio al final entonces colocó un electrón ahí lo colocó ¿cuánto es la velocidad inicial? entonces no dice la velocidad inicial de ese mal es cero listo ya está murió primer dato ahora bien este objeto cuando lo inserto en ese campo va a experimentar una fuerza ¿cierto? y se va a acelerar eso dijo un amigo entonces llegó listo mi hermano eso me recuerda a un tipo que se llama Newton que dijo que cualquier suma de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración particularmente este objeto solo experimenta una fuerza que es la fuerza eléctrica ¿podríamos decir que está en un campo gravitatorio? sí, también podríamos decir pero como la fuerza gravitatoria tiende a cero comparada con la fuerza eléctrica no la tenemos en cuenta ¿estamos? entonces yo digo fuerza es igual a masa por aceleración pero estoy siendo claro esto es una ¿qué? una sumatoria pero como solo es una fuerza pues queda que la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica o sea que la fuerza eléctrica es igual a la masa ¿por qué? claro está la masa del electrón ¿no? entonces por aceleración ¿si estamos? adiós gracias el campo eléctrico es constante lo cual garantiza que la fuerza eléctrica también lo es porque si usaran la receta de cocina que dice que el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado se enfrentarían a la siguiente ecuación que sería bastante interesante que le preguntaran a su profesor de ecuaciones diferenciales como se resuelve y entonces aquí toca mirar si esta dirección R coincide con la dirección de movimiento o es otra dirección que eso sí sería más peligroso pero suponiendo que fuera la dirección de movimiento entonces esto sería D2R DT2 y con una masa N aquí ¿a lo ven? que linda ecuación diferencial y no se parece a ninguna que ustedes hayan resuelto en el curso o sí no, las variables siempre estaban multiplicando o cuántas o cuántas variables loquísimas por ahí le salían en el denominador más bien poquitas ¿no? bueno esa ecuación diferencial no es tan trivial pero bueno adiós gracias como esto no va a pasar entonces seguimos entonces miren ¿quién es la fuerza eléctrica? pues en una ecuación independiente el tipo me dijo la fuerza eléctrica va a ser igual a E por Q ¿estamos? A E por Q como estoy haciendo todo escalar no estoy preocupado por signos y cosas de esas ¿estamos? ok no estoy preocupado por direcciones ni nada ahora entonces yo digo esto y esto es lo mismo por lo tanto M E por A debe ser igual a E por Q ¿tiene sentido? sí por ahí ya lo estábamos mencionando con un amigo que iba por un buen camino del señor ¿cierto? recuerden todos los caminos conducen al señor escojan el mejor muy bien entonces sigo sigo y aquí voy a espejar lo que necesito ¿qué necesito? ¿conozco la masa del electrón? sí ¿conozco el campo? sí ¿conozco la carga? sí la carga del electrón ¿qué despejo? la aceleración la aceleración entonces concluyo que la aceleración va a ser igual A E E ¿sobre quién? sobre M sub E ¿están de acuerdo? ya tengo la aceleración miren que acá hay algo interesante es lo que yo les decía la magnitud física de la que depende la fuerza eléctrica no es la masa es la carga por eso esto no se cancela con esto cosa que sí le pasaba ¿a qué? a la gravedad entonces uno encontraba que la aceleración era igual al campo pero aquí no la aceleración no es igual al campo eléctrico ¿no pillan? ¿por qué depende de otra magnitud física? entonces ya tengo la aceleración ¿por qué? porque quedan términos de todo lo que conozco el campo eléctrico la carga eléctrica y la masa del electrón ya está ahora es un problema de mecánica clásica es un problema de bachillerato porque ya tengo la aceleración y la aceleración es constante entonces ahora el reto es ¿la velocidad inicial es cuánto? cero entonces ¿cuál es el reto aquí? allá la velocidad con la que el más va a salir porque dependiendo de la velocidad con la que el más salga es la distancia que va a alcanzar ¿si estamos? ¿aló? ¿sisto? bien entonces sigo ¿qué ecuación me sirve? díctenmela ¿pero si lleva igual la aceleración por tiempo? no ¿inicial? ¿a distancia? ¿o mayor o paro? no ¿acá no tenemos tiempo? no este problema no depende del tiempo o no es necesario usar el tiempo pues si podríamos usar el tiempo pero sería si se puede usar el tiempo pero alargamos el chico y lo que no queremos es alargar el chico entonces tenemos varias recetas las voy a escribir y necesito que se las aprendan de qué? de memoria en el parcial va a salir una receta de esas casi con 100% de certeza una x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de at cuadrado una otra b igual a b sub 0 más a por t otra velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 a x menos x sub 0 listo estas con tiempo no quiero estas con tiempo no quiero estas con distancias quiero si estamos? de hecho estas no son estrictamente distancias son posiciones posición final y posición que? inicial si estamos? muy bien entonces ahora empiezo a jugar el juego como voy a usar esta ecuación entonces digo la velocidad inicial es cuánto? 0 muere entonces me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a dos veces la aceleración factor de x menos x sub 0 entonces ahora lo que tengo que decir es que x sub 0 va a ser la posición inicial y por lo tanto la voy a llamar que? vamos a ver vamos a ver